Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre la decisión que ha tomado la Suprema Corte de Estados Unidos con relación al aborto. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este viernes la histórica sentencia conocida como Roe contra Wave, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en todo Estados Unidos. Con esta decisión, respaldada por la mayoría de jueces conservadores del tribunal, se abre el camino para que el aborto pueda ser ilegalizado en los estados que así lo decidan. Se espera que aproximadamente la mitad de los estados en todo Estados Unidos introduzcan nuevas restricciones o prohibiciones. Trece de ellos ya aprobaron anticipadamente leyes que prohibirán de forma automática el aborto tras el fallo de la Corte Suprema el día de hoy. Y es probable que otros aprueben con rapidez nuevas restricciones. Unas 36 millones de mujeres en edad reproductiva se verán privadas del derecho al aborto, según una investigación de Planet Parenthood, una organización médica que brinda servicios de interrupción del embarazo y que ha hecho de este un negocio. El origen de la sentencia de la Corte Suprema se remonta a un caso específico, el de Dobs contra la Organización de Salud Femenina Jackson para impugnar la prohibición del aborto después de 15 semanas en Mississippi. El tribunal falló a favor del estado por una mayoría de seis votos a tres, lo que en la práctica ha puesto fin al derecho constitucional al aborto. La sentencia no ha sido una sorpresa, ya que en mayo se reveló un documento sobre la decisión de los jueces en una filtración sin precedentes. El aborto no se volverá a ilegal de inmediato en todo el país. En cambio, recaerá en las legislaturas estatales decidir sobre este tema. Es una especie de papa caliente. Pero se estima que alrededor de la mitad de los 50 estados de Estados Unidos se moverán para prohibir los abortos de inmediato. En algunos se han discutido decenas de leyes sobre el tema en los pasados años. Frente a la Corte Suprema también se congregaron personas que apoyan la prohibición al aborto y otros que la desfavorecen. Hay 13 estados que tienen las llamadas leyes de activación, lo que conduciría a una prohibición inmediata a la Corte Suprema decidir el precedente. Estos estados son Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Texas, Oklahoma y Wyoming. Otros estados continuarían brindando acceso no solo para las mujeres en su jurisdicción, sino también para aquellas que vivan en estados donde esté prohibido, como es el caso de Nueva York. De acuerdo con el Instituto Gumacher, estos estados que protegerían el aborto suman 16 e incluyen al Distrito de Columbia, capital del país. La revocación afectaría mayormente a mujeres pobres en estados sureños y del oeste que tendrían que movilizarse a las jurisdicciones progresistas para realizar un aborto. En concreto, a mujeres jóvenes y afroestadounidenses, ya que estos grupos tienen más probabilidades de buscar un aborto según datos oficiales. Puede que no pase mucho tiempo antes de que los opositores al matrimonio homosexual, la fertilización in vitro o ciertas formas de anticonceptivo citen las palabras de Alito para argumentar que tampoco hay nada en la constitución que prohíba vetar esas prácticas. La decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia hoy en los Estados Unidos abre un nuevo portal para continuar la división que se tiene en los Estados Unidos. Y lo peor de todo, que lo ha acontecido la mañana de este día, simple y sencillamente, es un caldo de cultivo para politizar y para crear más requemores dentro de la población general. Muy caliente, Estados Unidos, pero muy caliente. Esperemos a ver qué otras cosas nos trae el destino en los días por venir. Gracias, gracias por acompañarnos, gracias por compartir con nosotros y gracias por darle a la campanita y recibir cada uno de nuestros mensajes. Desde el Departamento de Prensa de Econews Agency, desde Nueva York, Bolívar Balcácer. El comentario de hoy con Bolívar Balcácer en Econews. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional. Guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia.